¿Cómo la universidad no retira Sánchez el doctorado? Herrera se pregunta cómo la universidad no retira a Sánchez el doctorado. ¿Cómo la universidad no retira Sánchez el doctorado? El locutor más célebre traza un retrato demoledor del presidente, lleno de preguntas y reflexiones, con una especial dirigida a la institución que le concedió el cum laude. ¿Cómo la universidad no retira Sánchez el doctorado? Estar encantado de conocerse acariciándose el mentón recién afeitado ante el espejo del Romney, a amenazar a tres medios de comunicación por publicar las irregularidades de su tesis, esa que inexplicablemente no le ha retirado el chiringuito universitario que lleva el nombre del genio de Iria Flavia, explica el periodista en su mordaza artículo. Si saca así los presupuestos, estaremos ante algo más que la pillería de un pícaro que fusila hasta el TV o el retrato del Sánchez no que hace Herrera se perfila en tres campos y ustapuestos, el de la tesis, el de su campaña de celebración de 100 días en Moncloa y, por último, el del bloqueo al Senado con una triquinuela legal de incierto recorrido. ¿Cómo la universidad no retira? Sobre las tres escenas, el locutor desata unas críticas tan feroces como argumentadas que destrozan, por ejemplo, la propuesta de reforma constitucional relativa a los aforamientos, Carlos Herrera hunde a Sánchez con una pregunta de fácil respuesta sobre su tesis tamaña muestra de valentía política estalla, a los tres días, en el desván de los tiestos, se difuminó, se desinfló, se disipó. ¿Cómo la universidad no retira? ¿Cómo la universidad no retira? Tenerse competencias que no le pertenecen con el fin de aprobar unos presupuestos que le permitirían permanecer en el poder y no convocar elecciones.